El baile de los pobres es un nuevo video de Calle 13, se comenzó a grabar el pasado lunes en una zona marginal de la Ciudad de México y fue dirigido por el actor Diego Luna. El día de hoy se estrena la película No eres tú, soy yo, protagonizada por el comediante Eugenio Derbez, en la cual interpreta a un hombre que fue abandonado. Billy Corgan, 30 Seconds to Mars y Zoe participaron en el MTV World Stage México la noche de ayer ante 10.000 fanáticos en el Auditor Nacional. Después de 20 años de estar al aire en televisión, el 1 de noviembre será la última emisión del show de Cristina. Informo para 10 Noticias, América Rodríguez.